Sí, ante nada quería agradecer al Cuerpo de Concejales por habernos recibido hoy para explicarnos los motivos de los distintos dictámenes que pusieron a consideración pero nos vamos con un sabor amargo, hay un problema gravísimo en el mundo, en el país y concretamente en nuestro distrito, que es el problema de la vivienda. Nosotros como sindicato tenemos la voluntad de avanzar en los temas que haya que avanzar para poner una solución a este tema y por todos los costados que se pueda avanzar con todas las ideas y hoy nos llevamos una respuesta negativa de parte de los bloques de Juntos y de Juntos por el Cambio, que tienen la mayoría en el Consejo, habiendo dado respuesta a todas sus inquietudes. Nos plantearon sus inquietudes, nosotros las recibimos, planteamos que hay cuestiones que se pueden modificar de la ordenanza, que son charlables, algunas estamos de acuerdo, otras no, pero con tal de buscar una solución al problema gravísimo que tenemos en el distrito de la vivienda, estamos dispuestos a cualquier modificación que haya que hacer. Después hay cuestiones que escapan a nosotros, que es el problema de la subdivisión, pero eso, como planteó los otros dos bloques, plantearon de reunirse con el Ejecutivo, con el departamento que sea necesario para ver en qué está la subdivisión, qué es lo que hay que hacer y demás, digamos que sería el mayor impedimento para poder construir una casa. En este momento ustedes habían tenido una reunión con el Intendente y es como que el camino se había allanado bastante, habían avanzado bastante en ese sentido, digamos, un poco el freno lo están teniendo acá desde el Consejo Deliberante. Sí, estamos teniendo el freno después de casi de un año. El problema de las viviendas es de ayer, no es de hoy, mañana, dentro de cinco años. Tenemos un déficit habitacional en el distrito tremendo y no puede ser que mañana tengamos que ir a hablar de vuelta con el Ejecutivo que ha puesto toda la voluntad, por lo menos con nosotros y con otros sectores, ha puesto toda la voluntad para buscar una solución a este problema. Y lo vamos a hacer y vamos a plantear de hacer una nueva ordenanza, pero con la actitud que vimos hoy no sé si va a prosperar nuevamente. Encontrás voluntad, digamos, y cuáles son los peros que se ponen del otro lado, por qué no acompañan, en este caso, a uno de los sectores del Consejo Deliberante. El principal pero es el del tema de la subdivisión, que no está hecha la subdivisión de tierras, por lo tanto no se puede construir hasta que no se haga eso. Pero después hablan de otros peros que ya fueron modificados en el expediente, digamos, era un expediente con una nómina de adjudicatarios. Eso ya fue modificado, porque ya lo hablamos hace un año atrás con el Consejo Deliberante, y fue modificado. Otro pero era el tema de que tuvieran que pagar por esos terrenos los adjudicatarios. No nos negamos a eso, con un plan que contemple a una familia que está alquilando, que si le otorgan el terreno va a tener que construir y aparte pagar un terreno. Entonces que sea un plan de pago de ese terreno que contemple esa situación.